Música Me gustaría contarles lo que me tocó vivir recién con el Papa. El Papa estaba muy contento y muy feliz de poder iniciar su visita aquí y en la tumba de Don Enrique. Él quiso hacer este gesto de iniciar justo Don Enrique esta visita desde aquí, desde Pudahuel, para todo Chile. Yo le dije que éramos gente sencilla, que éramos gente que queríamos siempre seguir un camino de construyendo una vida mejor. Él dijo sí, por eso que hay que salir a hacer líos. Salgamos a hacer líos, me volvió a repetir, como lo hemos escuchado en tantos lugares. Así que queremos invitar a los vecinos, queremos invitar a la comunidad que está presente aquí que salgamos a hacer líos, pero no a destruir, sino a construir una vida mejor donde podamos vencer a la violencia, a la droga, al alcohol, a todos esos signos de muerte, vencerlos con el amor y vencerlos de la mano del Señor. Dijo que bendecía a esta comunidad y que agradecía la acogida. Así que se fue ahí, muy feliz y muy contento. Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo le cantaré, cantaré una nueva canción Yo le cantaré, cantaré al Señor Porque su amor es eterno Porque su amor es eterno Cantaré al Señor Cantaré al Señor Porque su amor es eterno Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor Porque es grande su misericordia Cantaré al Señor Porque es grande su misericordia Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor Porque Él es eternamente fiel Cantaré al Señor Porque Él es eternamente fiel Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio Yo le cantaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor porque su amor es eterno Cantaré al Señor porque su amor es eterno Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor porque es grande su misericordia Cantaré al Señor porque es grande su misericordia Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor porque es eternamente fiel Cantaré al Señor porque es eternamente fiel Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio Cantaré al Señor porque es grande su misericordia Cantaré al Señor porque Él es eternamente fiel Cantaré al Señor porque es grande su misericordia 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 Cantaré al Señor porque es grande su misericordia